En este ejemplo tenemos el voltaje equivalente que son 6 volts, tenemos esta resistencia que es de 2 ohms, esta otra resistencia que es de 6 ohms, esta otra resistencia que es de 4 ohms y sus respectivos voltajes. Vamos a ponerle voltaje 3, voltaje 1, voltaje 2. Nos piden, inciso A, determinar la resistencia equivalente vista desde la fuente, inciso B, la corriente I, es decir, la corriente total del circuito, inciso C, el voltaje en 1 para la resistencia de 6 ohms, el voltaje 2 que es para la resistencia de 4 ohms y obviamente nos piden los divisores de voltaje. Obviamente aquí y aquí los divisores de voltaje. Entonces empezamos en el inciso A, pues obviamente aquí observamos que esto está en serie, así que sabemos nosotros que un circuito en serie resistivo, pues sumamos el valor de los resistores, o sea, resistencia 1 más resistencia, este 2 correspondería a la resistencia 3, este 6 correspondería a la resistencia 1 y este 4 correspondería a la resistencia 2. Entonces sumamos 2 más 6 más 4 y me da un total de 12 ohms. Quiere decir que la resistencia equivalente del circuito vendría siendo 12 ohms. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Bueno. Luego entonces, vamos, el inciso B me dice que hay que encontrar la corriente total del circuito, pues sabemos entonces que el voltaje equivalente total es igual a la resistencia equivalente total por la corriente total que circula. Yo ya conozco el voltaje equivalente y conozco la resistencia equivalente. Así que entonces de aquí nada más despejamos a la corriente. Me quedaría voltaje equivalente entre la resistencia equivalente. Son 6 entre 12 ohms, 6 volts entre 12 ohms. Y me quedaría un medio de amperes y sacando sexta 6, que es 1, sacando sexta 12, que es 2, me queda un medio de amperes. O haciendo la división es punto 5 de amperes. O recorriendo el punto decimal tres lugares a la derecha, pues sería 500 miliamperes. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Por último, entonces me piden que calcule en forma tradicional el voltaje 1 y el voltaje 2, y además que lo haga también por divisor de voltaje. Debo coincidir, debe salir lo mismo. Así que entonces, en forma tradicional, el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente que circula en el resistor 1. Así que la resistencia 1 son 6 ohms, que es lo que yo les decía acá, ¿verdad? Aquí hay un voltaje 1, una diferencia de potencial, y entonces aquí el resistor 1 tiene una resistencia de 6 ohms. Y entonces aquí está 6 ohms por su corriente que es punto 5 de amperes. Y entonces haciendo la multiplicación me quedarían 3 volts. Aquí la diferencia de potencial, la diferencia de tensión son 3 volts. Entonces, el voltaje 2 sería resistencia 2 por la corriente 2, resistencia 2 son 4 ohms, exactamente aquí. Esta sería la resistencia 2, son 4 ohms, por su corriente que sería punto 5 de amperes, y esto me da 2 volts. Si yo lo quiero hacer por divisor de voltaje, bueno, pues sabemos que el voltaje 1 es igual al resistor 1 entre el resistor equivalente, que sería la suma de los 3 resistores, por el voltaje de la fuente, el voltaje total. Así que R1 pues vale 6 ohms entre la suma de ellos, que multiplica el voltaje de la fuente, pues obviamente 6 más 4 más 2, pues ya quedamos que es 12. Y luego entonces ohms entre 11 se simplifica, me queda voltaje, o sea, se simplifica, me da la unidad. Sacamos sexta 6 es 1, sacamos sexta 12 es 2, y lo multiplicamos por 6 volts, y esto me da 3 volts. Efectivamente coincide en la forma tradicional que por divisor de voltaje. Luego para el voltaje 2, a través del divisor de voltaje, pues sería el resistor 2 entre la suma de los resistores equivalente por el voltaje equivalente total. El resistor 2 sería 4 ohms entre la suma de ellos por el voltaje de la fuente. Me queda 4 entre 12, sacamos cuarta 4, que es 1, cuarta 12, que es 3, lo multiplicamos por 6 volts y me da precisamente 2 volts. Entonces coincide el voltaje 1 y el voltaje 2 a través de un divisor de voltaje por la forma tradicional, coincide. ¿Alguna duda muchachos? Hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!